Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Atrás mío, las Torres Petronas, un orgullo nacional, un edificio o dos edificios que son emblemáticos realmente pusieron a Kuala Lumpur en el mapa hoy, de la misma manera en que vemos la Torre Eiffel o vemos el puente de Londres, vemos también las Torres Petronas y sabemos que se trata de Kuala Lumpur, sabemos que se trata de Malasia y es un orgullo decir que esta obra es de un arquitecto argentino César Peli, un tucumano, realmente una persona excepcional. Y uno de los retos que tuvo que superar César fue cuando dio forma a la planta de estos edificios. Él había proyectado inicialmente una planta cuadrada, pero en la cultura musulmana la forma compuesta por dos cuadrados representa muchísimas cosas, así que esa fue la primera adaptación. Posteriormente hubo una segunda adaptación en que le agregaron en los vértices, esos que quedaban, tuvieron que agregarle unas partes redondeadas para contrarrestar los efectos nocivos del viento. Y cuando ya estaba todo listo para hacer el edificio hicieron los estudios de suelo y encontraron que el lugar en donde se iban a hacer los cimientos estaba completamente inclinado, era una zona, la mitad del lote era barro, la mitad del lote era roca y en el medio una pendiente de 45 grados que impedía cimentar bien estos edificios que son impresionantes. Tienen 600 metros de altura, uno de los edificios más altos del mundo. En su momento los edificios más altos del mundo. Y entonces ahí hubo que modificar la ubicación de los edificios, correrlos aproximadamente unos 50 metros hasta su ubicación actual para lograr un apoyo mucho más estable y que no hubiera problema con los cimientos, que no se movieran, que no haya problemas de ese tipo. Paralelamente y simultáneamente con la construcción fue el desastre del ataque de las Torres Gemelas y ahí hubo que hacer una nueva modificación, agregarle más seguridad y fue en ese momento en que para dar más seguridad y permitir la evacuación se agregó ese puente a media altura, ese puente que une una torre con otra y justamente ese puente que se hizo por una necesidad de seguridad hoy es una de las partes más características de estos edificios. Realmente una historia de adaptaciones como es la historia de cualquier empresa, grande o chica porque las situaciones cambian permanentemente y las empresas tienen necesariamente que adaptarse para subsistir. Así que bueno, el mensaje de hoy y espero que compartas mi opinión sobre la necesidad de adaptarse permanentemente, que las condiciones cambian y el desafío no es hacer el mejor proyecto, sino adaptarse permanentemente a los diferentes cambios, a las distintas situaciones, a las distintas necesidades que puedan surgir antes, durante y después de un proyecto. Nada más por hoy, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Te saludo desde Kuala Lumpur, Malasia, con esta imagen perfecta que me costó muchísimo porque realmente esto es una zona en que hay muchos edificios y cuesta conseguir una imagen bastante completa y que además me permita dar la cara, transmitirte este mensaje. Espero que disfrutes las imágenes y para más información sobre gestión empresarial podés ingresar a www.gestioneempresarialrentable.com Soy Santiago Botas, chau.